Hola, gente para YouTube. ¿Cómo están? Todavía no comimos, por eso estamos despiertos. Y vamos a hacer un video de Barbie chiquita parodia. Sheila se me ha perdido el corazón, se me ha perdido el zapato. Así que empezamos, Isa. Sí. Bueno. Vete conmigo, Isa. Es lindo leerse, chicos, de YouTube. Bueno, empezamos. Se me ha perdido el zapato. Si alguien lo tiene, si tú lo tienes, dámelo. Te está diciendo. Pero lo quiere por... Chicos. Se me ha perdido la cabeza. Ay, qué cómico. Bueno, vas a tener que empezar de nuevo, ¿no? Sí. ¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué cómico! Se me ha perdido, se me ha faltó. Tú lo tienes, dame, dámelo. Yo no lo tengo, te estás diciendo. Entonces me voy, no lo tienes. Si me vas, yo no lo voy a tener. Ay, me creo. Ay, no lo tengo, por favor. Me quedaré, mi cojita. Pienso que tengo un ángel. Pienso que tengo un ángel. Pienso que tengo un ángel. Esa barbilla me encantaba. Ahora me muero. Chau. Ponte me abrió. Terminó esa. Bueno, así que chicos, hasta acá vamos a... No, 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 no. Hasta acá vamos a... Pongan mucho, mucho like. Si no están suscritos, suscríbanse. Chau.